Finalmente, hincha del coro-colo, mira esta gran noticia que acaba de suceder en el monumental, información muy importante. Se acaba de confirmar una noticia candente y la estoy trayendo para ti de antemano. Si eres un verdadero seguidor del coro-colo, aprieta el botón de me gusta, porque es fundamental para que te mantengas actualizado con las últimas noticias del coro-colo. Ahora, sin más preámbulos, vayamos a lo que importa. Hoy es un día muy importante para el cacique, ya que la dirección de Blanco y Negro acaba de confirmar que Arturo Vidal, el rey Arturo, ha superado con éxito los exámenes médicos. Ahora, solo falta la firma del contrato para oficializar su llegada al monumental. La ansiedad está a flor de piel. Aníbal Mosa, director de Blanco y Negro y opositor al bloque de Leonidas Vial, dio una rápida entrevista al periodista Eugenio Salinas, saliendo del hotel en Montevideo rumbo al estadio. Antes de subir al vehículo con el presidente Alfredo Stowin, Mosa intercambió algunas palabras con el reportero. El punto culminante del día, y de la última semana, es la posible contratación de Arturo Vidal. Hoy, se sometió a los exámenes médicos en la clínica METS, no en la clínica Santa María, donde el bloque de Vial buscaba la evaluación. La reacción del presidente Stowin fue una mezcla de sorpresa y alegría, mientras que Mosa fue directo al grano, estamos listos, estamos listos. En una entrevista posterior a ESPN, Aníbal Mosa compartió más detalles sobre la llegada inminente del rey Arturo. La buena noticia es que todos los exámenes se completaron con éxito en la clínica METS esta tarde. Mosa enfatizó la confianza en la profesionalidad de Vidal y de los médicos del club, resaltando la importancia de este paso fundamental. Todos los exámenes salieron muy bien. Siempre confiamos en que esto sucedería, él es un profesional y nuestros médicos también son muy competentes, afirmó el director, pieza clave para la llegada de Arturo Vidal al cacique. Sin embargo, aún queda la firma del contrato para oficializar el gran fichaje. Y para aligerar el ambiente, Mosa bromeó sobre el número 23, que actualmente pertenece a Ramiro González. Conversamos con Ramiro, él necesita tener la camiseta lista. Y ahora, hincha, la pregunta que no quiere callar, ¿qué opinas de la llegada inminente de Arturo Vidal al Colo Colo? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber tus expectativas para esta nueva era Alba. Mantente atento para más actualizaciones y hasta la próxima noticia Alba.